muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva serie de bots con caspieta muy buenas a todos y bienvenido y quieta pero que es la misifu que no venía a colocar con el móvil pero qué mala que la gata escuchar música escuchando música verdad no 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 como voy a estar escuchando música bueno y dónde estamos estamos en un skyblock con bots un skyblock pero como vamos a empezar si no tenemos madera porque esta es la isla central esto marca el centro de todas las cosas esto es el 0 0 y bueno el mapa en principio tiene cuatro islas pero claro nosotros sólo vamos a usar dos puesto que somos dos pues lo dejaremos en la descripción por si hay que un skyblock de estos para jugar con amigos puesto que también podríais llegar a jugarlo pues sin mods también nos dejaremos la lista de mods ya que el modpack pues no sé si vamos a poder si tuviesen solamente mods de curses y que podríamos pero como no todos lo son ahí está el problema que hay que pedir un montón de permisos y de cosas claro es lo malo y bueno cómo hemos pensado hacer esto cada uno va a tener su isla y el objetivo va a ser reconstruir el mundo usando el mod rftools por lo tanto vamos a tener que hacer nos todo lo necesario para reconstruirlo y crear una nueva dimensión pues como si fuese el overborn también hemos hablado de matar al dragón pero bueno que hay un montón de posibilidades más aquí os invitamos a que nos pongáis más retos tendréis la lista de mods para pensar retos de hecho hay mods como botania mecanism termal expansión enderío es nihilo hay bastantes sobre todo pensando en poder automatizar cosas y hacer el skyblock pues rápido que no sea como el skyblock vanilla que hay que hacer un mollón fuera de cámara para ir avanzando y bueno creo que no me dejo nada no no ya casi que nos vamos a ir a nuestras islas y nos vemos ahora allí por supuesto que además vamos a elegir caspiro se ha quedado con esa yo voy a quedarme con esa otra de forma que yo desde mi isla pueda poder ver lo que él está haciendo en la suya y bueno y además casi muy bien sí y además comentaros otra cosa nos vais a ver picarnos en esta serie de todo pero es todo de cachondeo aquí somos los dos colegas que nadie se ponga nervioso seguramente es un pique sano si es un pique sano seguramente me veáis cagarla un montón porque yo de skyblock con mods pues he jugado poco y normalmente si juego en skyblock con mods pues lo juego con caspio aquí el juego de skyblock a casco porro es él así que bueno probablemente me ganes aunque también puede ser que no no ya veremos ya así que bueno si nos vamos a nuestras islas y empezamos bueno pues ya estoy aquí en mi isla y veo que aspio está recogiendo rapidísimamente la madera al tío hay algo que se nos ha olvidado comentar y es que en la isla central hay un beacon pero está terminantemente prohibido tocar el beacon o sacar alguno de los bloques que hay debajo esto supongo que ya lo habríais supuesto pero por si acaso y bueno lo dicho esto para pasar un buen rato y seguramente pues nos piquemos de que nos digamos cosas y demás pero todo de forma sana las islas básicamente tienen todas lo mismo en este caso lo único que hemos hecho es colocar una antorcha en las otras dos puesto que ahí no va a haber nadie sólo estamos nosotros dos y así pues no nos faunearán mobs allí y esto debería agrandarlo en debería agrandarlo bastante entre los mods que tenemos puesto está el vain miner de forma que quitar esto pues va a ser muy rápido pulsando una tecla y con la herramienta apropiada podemos quitar todas las hojas de golpe espero que no me trole porque esto lo habíamos empezado ya pero como yo desconocía alguno de los mods importantes para empezar como el ex compresión pues decidimos empezar otra vez jugar ahí un poco más que nada para ello familiarizarme y luego ya puedes empezar vale dos crux y aquí me gustaría la verdad ampliar un poco la isla pero es que ampliarla con madera no me termina de llamar vale hay que tener cuidado porque aquí abajo debajo del adir no hay no hay bedrock ahí si no recuerdo mal un bloque de bedrock porque esta isla es como la del botania carden of glass sólo quitando algunos detallitos que no están como por ejemplo las raíces que le salen por abajo para que se pueda jugar también en vanila hora de picar pero este tío va toda eh claro lo tiene tan por mano que no tiene ni que pensarlo vale voy a empezar agrandándola así un poquito ya luego quitaremos esta deir pero no me gustaría nada que se me cayera por ahí las saplings y demás vamos a darle con el bait miner no porque porque en serio tío en serio sabía que iba a pasar sabéis por qué me pasa con el bait miner sabéis por qué porque cuando lo uso con las cosas de la mina pues me lo da todo en la mano y aquí sale volando con las hojas en fin que sería toda la serie de minecraft si no empezamos con un fail por suerte tengo polvo de hueso la primera vez que empezamos no habíamos puesto nada de polvo de hueso había que esperar a que el árbol creciera me tardaron dos días de minecraft en crecer los árboles y bueno fue una movida me quedé súper atrasado rápido vale bien esta vez no me vas a trolearme ¿verdad? jodas ¿es serio tío? ¿otra vez? bueno pues sabéis que os digo vamos a pillar esta madera y agrandamos un poco la isla está claro que yo sin agrandar la isla un poquito no funcionó y bueno hemos empezado con una serie de cosas como un cubo de lava y uno de agua sabemos que se puede empezar sin ninguna de estas dos cosas pero tampoco queremos que sea una serie demasiado lenta ¿sabéis? queremos ir avanzando a un ritmo más o menos bueno tened en cuenta que esto es un versus siempre que hagamos siempre que grabamos un episodio pues vamos a estar los dos en el servidor que por cierto los episodios van a ser de unos 25 minutos este posiblemente un poco más largo puesto que tiene también la presentación y claro va a haber poco o nada de fuera de cámara y no podemos tener pues una serie que se alargue hay un montón pues por avanzar un skyblock nada más empezar por no tener nada a ver esta vez no vas a trolearme me voy a quitar la mano es que todo me pasa ahora todo pasa por conseguir unos gusanetes si consigo unos gusanos nos lanzamos mi plan va a ser hacer la sieve del ex compresum no vamos a tocar para nada la sieve normal ya que la sieve del ex compresum nos permite sievear los ores de 9 en 9 bueno sievear los ores sievear la grava y demás de 9 en 9 haciendo pues comprimidas y si veamos directamente la comprimida esto para mi y vamos a hacer unas slabs vamos a agrandar esto un poquito inicialmente no voy a hacer las slabs pues por abajo para no spawnen mobs y no lo voy a hacer porque después es bastante molesto sé que así es muy peligroso pero prefiero iluminar la isla porque es que es muy peligroso de otra forma es sumamente peligroso estoy diciendo a ver sé que es peligroso así pero de la otra forma es muy incómodo a eso me refiero estoy nerviosete estoy nerviosete sé que es una tontería no me estoy jugando nada tampoco aquí pero no quiero perder no quiero que Caspio me gane no sabéis la ventaja que consiguió el tío en el anterior que hemos jugado bueno que hemos jugado el que estuviera haciéndose de pruebas pues para que uno familiarizara con los mods pilló muchísima ventaja el tío y ya pues no había nada que hacer yo tenía una estrategia más o menos clara usando la sieve esta que se llama heavy sieve por cierto la que saca los ores con grava comprimida pero me pasó eso primero me tiré como dos días para conseguir árboles después otros tantos para los gusanos y luego pues bueno tuve suerte me salieron unos cuantos épicos y de ahí pues puedo sacar alguna cosa y no me salen gusanos eso me preocupa bastante a ver creo que voy a optar por arandarla más esto después lo vamos a quitar y lo bueno es que si hacemos así volvemos a craftear la madera así que da igual las slabs que usemos siempre pueden ser recuperadas ostias esto me da un miedo cuando lo hace el juego me da un miedo tremendo otra vez pero por qué cómo es posible que coloque un bloque tan de esa forma es imposible cuando tienes una slab colocarla de abajo también comentaros otra cosa esto realmente no es importante pero quiero saber si a alguno de vosotros os ha pasado tan bien cómo os van los servidores 1.7.10 con mods a nosotros nos van terriblemente lagueados podemos ponerle montonazo de RAM pero va lagueado perdido luego nos metemos en un mundo abierto local como por ejemplo es este y va bien así que no sé no es muy normal no sé si es cosa de que el forje de la 1.7.10 no está muy para allá o qué pero ya os digo abrimos el mundo en local con la misma RAM que abriríamos el servidor y va bien lo abrimos el servidor y va lagueado perdido a ver a ver si me sale algún gusanete porque me vendría muy bien para empezar así empezamos a sacar ahí un montón de de hilo y podemos hacer la sieve sé que ya podemos hacer también el generador de coven y lo haremos lo que pasa es que claro un gusanete perfecto con un gusano ya podemos empezar vale lo que voy a hacerme es unas slabs más ahí estamos y vamos a empezar a sustituir esto no te ca... ¿qué demonios acaba de suceder? ¿dónde está mi div? va a ser difícil pillar esta div va a ser difícil en serio estaba al lado de ella pues nada nos quedamos sin div da igual ya haremos el caso es que para hacer el generador de coven a ver vamos a dejar aquí cayendo esta lava esperemos que no me arda toda la isla por favor si no esperad voy a quitar esto y esto esto también me conviene quitarlo porque podemos hacer el generador de coven tal que aquí al lado pegado vale la lava iría aquí y realmente me falta no tendría que haber bajado tanto quizás para conservarla bueno vamos a tener aquí lava cayendo siempre rico ¿no? ver lava caer rico y peligroso bueno espero que con esta distancia no arda este trozo de isla lo bueno es que de aquí ya podemos empezar a sacar algo de algo de gobel hostias no no quería hacer eso lo malo es que ahora mismo si hago crecer esto lo mismo si que se quema lo mismo si que se quema la lió solo es que yo la lió solo ahora no quiero colocar el gusano no vaya a ser que me arda en fin que sea lo que yo os quiera gusanete empieza a hacer de las tuyas que yo me voy a hacer un pico pues ya os digo la estrategia que vamos a llevar es primero hacer la heavy sieve luego gracias al generador de cobel que además vamos a hacer uno muchísimo mejor vamos a hacer uno que haga por 3 iremos avanzando para hacer un transfer node el transfer node nos va a permitir sacar cobel de forma automática con el generador y a partir de ahí pues tiraremos por la rama de un compresor automático o algo así quizás digo un compresor un crasher ya que con la heavy sieve vamos a ir sacando ores y estos ores una vez los reduzcamos a dust aquí debería colocar ahí estamos aunque a lo mejor ahora mismo no se genera ¡ja! claro que no esto lo tengo que mejorar ahora que tengo cobel es el momento quizás tengo poca pero será suficiente para hacer esto digo yo vale esto aquí el cubo del agua está ahí encima vale ahí ya empieza a generar la cobel vamos a tapar bien esto caspio desde su isla debe estar flipando un poquito vale ahora sí ahora sí a ver esto lo he hecho así más que nada porque ahora puedo picar esto mover a aparecer colocamos el de abajo y ahora ya me puedo quedar dentro de este bloque cuando lo quite y dedicarme básicamente a recoger piedra y mientras pues que se vaya infectando eso para hacer la heavy sieve necesitamos como para hacer cuatro sieves de las normales de silk mesh heavy sieve aquí estamos se hace con troncos y palos y heavy silk mesh que se hace con cuatro silk mesh ahí está la diferencia con la sieve otra que esta se hace con una silk mesh y una madera de roble por ejemplo con unos palitos y vamos a ir a ver que está haciendo caspiete hey hey que pasa que estás haciendo yo por aquí por qué madre mía ya va todo adelantado el tío yo ya la estoy liando yo ya la estoy liando yo creo que hay alguien estoy escuchando a alguien descojonarse ahora mismo por lo que me ha pasado bueno por todo lo que estoy haciendo que has hecho obsidiana no 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 eso lo haces tú hombre no no yo no mira he hecho dos generadores y ninguno ha sido de obsidiana si si como lo oye he hecho dos generadores de cobblestone ya ah si miralo el tío está está pillando ideas de cuando hice mi triple generador en la prueba porque si no es que haya hecho un triple yo he dicho que he hecho dos generadores de cobblestone ah si yo si 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 dos generadores de cobblestone he hecho que rico para que veas lo que se puede hacer cuando uno se aburre cuando uno se aburre dices ah que estás aburridico si dos generadores para cuando dice hora de un grape no sé ya era hora de que hiciera su pico de hierro de hierro ¿qué dices tú de hierro solo cuelo no te has hecho un pico de hierro no de cobblestone ahora mismo o no si pero bueno tampoco te creas tú que esto vaya mucho más fino de todas formas te voy a esperar a que aparezca la cobel y yo creo que se me está quemando la mitad pero bueno oye ¿qué te parece si dormimos? ah que ya tiene hilo ¿qué te parece el tío? no 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 vamos a dormir que si no si me es ese heavy no lo hago en la vida ¿qué te parece el tío? dice que quiere dormir ¿pero para qué? ya tiene hilo ¿no? ¿qué te parece? hasta dar colega que para qué le digo hostia me he quedado sin pico tú y no tengo madera miscaui y tampoco tengo árboles miscaui pringao pringao yo sí que tengo yo sí que tengo mira mi isla sí y ala ya estoy picando otra vez oh no 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 ay tío se la ha vuelto a liar ¿por qué hemos tenido que poner lo que se quite en las hogares rápido? oye ¿sabes que he empezado quitando con el vain miner los árboles y me ha salido mal la jugada? ¿por qué? al primer árbol que he quitado he visto como saltaban las manzanas y las saplings y se caen al vacío claro ¿cómo te queda? ¿cómo te queda? mira yo solo he cogido la madera no me interesa ni la manzana ni nada en ningún momento ya pero yo quería gusanos tío los gusanos lo son todo pero ¿tiene gusano ya o no? ah claro claro si no no tendría hilos ah digo a lo mejor no tiene ah ya la verdad es que no sería de extrañar ¿eh? ¿viste mi historial? no yo ya tengo me ha salido a la primera en el árbol Ale infectaros en uno al otro hijos míos oye ¿sabes que me están troleando un huevo las losas? que las coloca a una altura y se colocan a la otra solas pero ahí va ¡hola venga! ¡eh! rápido agua agua ni se te ocurra dormir no dormimos estoy haciendo agua ¿te estás haciendo agua? claro y yo yo he puesto a que se hiciera agua pero se ve que ya se hace sola no me ha servido de no echarle las saplings pero bueno ya yo he estado a punto pero como se ha puesto a llover ya está ya tengo un 20% de un cubo de agua bueno si tarde o temprano tendríamos agua que mata pues sí tarde o temprano íbamos a tener agua esto voy a agrandarlo un poco porque no me fío nada de hecho yo ya tengo infinita si te sirvié de consuelo ¿ah sí? míralo el tío ahí con el agua infinita yo voy a montarme el generador este pensado que esto lo voy a quitar tomad por el culo voy a hacer eso así lo malo es que no lo puedo hacer hasta que tenga esto así sí que lo puedo hacer si claro con el bait miner si lo quito ahora estoy jodido nada tenemos otro ¿qué quieres hacer? generador de cobblestone triple que son bolones bueno bien yo ya he sacado una recolección de hilo así que voy bastante bien diría yo pues yo he empezado yo he optado por por ampliar la isla primero y creo que me ha servido de algo ahora ya la estoy ampliando mientras que se infectan los árboles te saldrán los creepers a ti te saldrán los creepers a ti hostia pues voy a mirar para atrás porque tengo expandida ya un 50 por 50 de la isla yo había empezado a expandirla y de repente me he acordado de ellos y digo mis amigos verdes recién hecho ¿qué estás haciendo? ¿qué estás planeando? hombre tú parate a pensar ¿qué acabamos de hablar? es que hemos hablado de muchas cosas pues hombre si estoy expandiendo y no tengo iluminación tendré que poner algo de iluminación digo yo ¿cómo está eso? no tío esto es hardcore aquí antorchas ninguna ¿qué va a ser esto hardcore? tú acuérdate de lo que hemos hablado antes está prohibido sievear dust eso que lo dices tú ya me sacas el título es que esto es una coña que tenemos de cuando estuvimos probando ay dios está permitido está permitido es que nadie se piense que no lo está está permitido simplemente es una coña que tenemos nosotros con la da no te veo ahora sí mira puedo estar picando como ves toda la FK y mirando mientras que te veo lo que hace sí 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 lo veis chicos ahí al lado del norte lo veis lo veis ¿no? mira el coñilla ahí uuuh coñite uuuh qué bien ya está tengo la guanquinita ya no tienes la exclusividad sí pero pues quizá pues está a llover si no se puede a llover la habría tenido no la tiene está rápido la habría tenido no sí pero no está rápido y no digas que no te ha ayudado la lluvia no 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 te ha ayudado la lluvia habría juntado habría metido las 20 saplings que tengo en el crucible de madera y listo esa lección me ha quedado bien aprendida si no por mí ahí si no por mí mejor lo hago así luego le he estado o sea haciendo prueba le enseñé digo voy a enseñarle es que tío es muy fácil cuando el otro no sabe ni que existe esa posibilidad ni que ni cómo va ese mod ¿sabes? hasta que aprendes es normal ahora supongo que irá más o menos como yo no creo que vaya más retrasado irá más o menos como yo o incluso a lo mejor un pelín más adelantado no te creas el generador ese que se ha hecho hostia cuando estoy muerto a liarla pero da igual hay polvo de hueso pero es que cuando hicimos la prueba de cómo un épico en serio pero épico y el tío se hincha aquí con 5 o 6 stacks de madera aquí en el momento no no de madera no de hilo de hilo pero hilo por un tubo esto es lo que me pasó que no me crecía ningún árbol en el de prueba que hicimos de repente me crecía un epicazo y ahí empezó pues la locura porque saqué como 4 stacks de hilo de un golpe porque me crecía un epicazo y al lado otro y los dos siempre estaban enteros anda tú otro cubo de agua y ahora cago con él claro si te lo estoy diciendo que para qué quiere estar esta agua pues el agua hay que ducharse de vez en cuando ¿no? eso dicen no sé ya no estamos duchando demasiado ¿tienes algo de jabón? pues no aún nos quedé de aro ¿no? ¿te imaginas? que ha sido del jabón yo creo que sí ¿cómo se llama? como la sopa soap como la sopa ahora te haces una sopa de conejo y te la tiras por encima pues mira la voy a buscar en el nipo nada más que por decirlo soap 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 ultimate flu no sé qué no lo único que se puede hacer es así alrededor de la lava puedo pide la cocinada creo que casi mejor y con el bait miner pues no se me va a ir la mano y voy a quitar toda la covela alrededor de la lava y lo veo venir eso solo le pasa a Torma o pensé que a mí también me pasa ya 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 y es que yo la lío solo si yo lo reconozco es bueno reconocerlo a ver aquí hay una de 10 que me puedo llevar ¿verdad? sí me ha faltado una de 10 ¿por qué? vale no se ha caído no se ha caído no se ha caído no pasa nada es así pero no no se podía salvar vale vale F7 vamos a iluminar la isla chicos míralo el tío ahí iluminando su pequeño trocito de mundo y haciendo el truco para que crezcan los árboles más eficientemente y más rápido ¿qué truco es eso? que Torma uno se lo sabe ah se siente aquí no te sirve shiftear aquí no te sirve shiftear no me refería a ese truco pero bueno esto yo creo que aunque no esté lo voy a quitar a tomar por saco ya míralo el tío se está tomando la libertad de quitarse cosas de eliminarlas vale suficiente así esto que me queme un poquito más de madera y hacemos a estos chicas y uno dos tres y cuatro y festado vosotros cuatro y tú a me chasco muy bien y en mesa de cartel voy dejando ahí algunas cosas porque si me cayera por un casual me daría mucha rabia vale con esto bien pues creo que me he pasado pero bueno no ha pasado nada y el siguiente paso a realizar mientras que se hace eso yo diría que vamos a coger un poquisto poquisto un poquisto pero un poquisto nada más un poquisto y que es un poquisto un poquisto vale vamos haciendo hasta que yo diría que dos martillotes de estos mira el tío ahí ya con sus martillos y vamos a empezar a coger grava ya ¿por qué no? es un buen momento para coger grava alfk viendo que hace tornac a la lejanía oye ¿cuánto llevamos grabando? pues llevamos 25 minutos justos Dios acundió poco no he hecho casi nada pero bueno ya sabemos cómo son los skyblocks los skyblocks al principio hay que tener mucha paciencia yo lo voy a dejar con esto ya montadico mi generador ya güey te voy a hacer uno más para atrás no da igual moveremos el agua en fin vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego adiós gracias